Todos somos inconscientes colectivos y yo soy Chris Príncipe, que es el que canta. Hola, yo soy Pedro y toco la batería. Hola, mi nombre es Wendy y toco la segunda guitarra. Mi nombre es Edgar y toco el bajo. Mi nombre es Rocky Bayrán y toco la primera guitarra. La canción con la que vamos a concursar se llama Como un extranjero y es un pedazo de locura de todos nosotros, así que a ver qué les parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!